Quisiera ser como las aguas del río que van y van para nunca más regresar Quisiera ser como las aves que van volando libres, libres en el aire El árbol que se cae nunca nos sombra, que el agua del río nunca nos regresa Así igualito familia lo es, quererte otra vez ya no se puede Quererte otra vez ya no se puede Aunque te vayas lejos de mi lado, aunque te calejes con mucha violaría Pero que en tu mente siempre me llevarás, porque yo he sido tu amor primera Con esta bonita canción, saludamos Aunque te vayas lejos de mi lado, aunque te calejes con mucha violaría Pero que en tu mente siempre me llevarás, porque yo he sido tu amor primera Porque yo he sido tu amor primera ¡Ajá! ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué dulce! ¿Qué estarás haciendo? ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué dulce! ¡Ay qué dulce! ¿Qué estarás haciendo? ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué dulce! ¿Qué estarás haciendo? Con mucho cariño para los hermanos Espinosa Víctor ¡Vamos Vicky! 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 ¡Vanny, Rafael ¡Vicky! 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 ¡Pero tiene que ser con Noli López! ¡Gracias! ¡A nombre de Cruz de Mayo, buenas naciones! ¡Golónio, un partido de gracias! ¡Perú, permiso! ¡Ahí nomás! ¡Golónio, un partido de gracias!